Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar un poquito de temas de Leonardo da Vinci. Es siempre apasionante hablar de esta figura porque era un hombre fuera de serie, era un hombre que tenía ese conocimiento de percibir cosas que no estaban contempladas para su época. Y ahora vamos a hablar de esta imagen. Cuando hablamos del trabajo de Leonardo da Vinci, siempre es interesante, y más cuando tocamos al hombre de Vitruvio, que es esta figura. Este hombre que en realidad aquí se va a ir plasmando, esa visión que él tenía de la anatomía, esas medidas exactas del ser humano. Porque este hombre de Vitruvio es también conocido como el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Es un famoso dibujo que está acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci, realizada alrededor de 1490. Fíjense en esa época. En uno de sus diarios estaba plasmado. Es un trabajo chiquito, en realidad es pequeño. Estamos hablando de 35 centímetros por 26 centímetros. Y su técnica que ocupó fue el plumín, la pluma y la tinta sobre papel. Y sin embargo, ha podido trascender a través de los años, a través de tanto y tantos años, ha trascendido esta imagen que se hizo en la época del Renacimiento. Hay galerías en la Academia de Venecia, Italia, que hablan de todo este trabajo. ¿Y qué va a representar ese hombre de Vitruvio? Se trata de un estudio de esas proporciones del cuerpo humano realizado a partir de los textos de arquitectura del Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo fue tomada para su nombre. ¿Qué sensación va a producir este hombre de Vitruvio? Es una expresión en esas actividades internas del dinamismo dentro del cuerpo humano, señala el experto Da Vinci, y todo debe funcionar geométricamente. El texto de este dibujo, Vitruvio, el arquitecto dice en su obra sobre la arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como sigue. Cuatro dedos, hace una palma, cuatro palmas, hacen un pie, un pie, hacen seis palmas, hacen un codo, y cuatro codos hacen una cintura del hombre. Así mencionaba él que estaba distribuido esto. ¿Cuánto mide ese hombre Vitruvio? Ya les dije que de 35 a 26 centímetros es su medida y representa, ¿qué es lo que va a ir representando este hombre? Es una palabra que puede referirse de manera general al ser animado, racional, sea varón o sea hombre, porque también han sacado este tipo de imagen también ahora. Ya no nomás es el hombre, sino que también se va a plasmar en conceptos para hombre y para mujer, que sería en esta forma. Todas estas ilustraciones que se van a ir haciendo y que se van a ir relacionando en forma, van a ir formando parte de la especie humana. En este sentido, la palabra suele ser empleada como un sinónimo de ser humano, especie humana o homo sampis. Cuando vemos esta imagen, Leonardo da Vinci fue o hizo el intento de crear al hombre perfecto. El hombre de Vitruvio trata de definir por medio de la simetría, usando en la arquitectura a ese hombre perfecto. Todas estas características del hombre de Vitruvio con el humanismo. El hombre de Vitruvio es uno de los estudios de esas proporciones humanas que datan desde el siglo I a.C. y que fue redescubierta durante el humanismo y difundido en toda la época del Renacimiento. Tanto que Leonardo da Vinci también lo conocía como el hombre o el hombre ideal o canon de las proporciones se le considera en suma como un arte o como una ciencia también. Cuando los cánones de proporciones humanas, según Leonardo da Vinci, estudió la anatomía del cuerpo humano y Leonardo realizaba esas ilustraciones del hombre, de hombre de Vitruvio o canon de las proporciones humanas ya desde 1490. Este actor no tradujo la obra, pero sí fue el que mejor hizo esa intérprete visual. Todas estas características de este hombre de Vitruvio, que Leonardo hace ese análisis, porque también va a recibir el otro nombre, se le conoce también como el canon de las proporciones humanas. Este dibujo está realizado, ya les dije, pues en la actualidad forma parte de esa colección de la galería que está en Venecia. Las imágenes del hombre que se tiene en el Renacimiento en esa época, va a estar inspirada y va a gozar ampliamente de la vida presente y reclamando absolutamente libertad de la razón para buscar la verdad y el mejor conocimiento de sí mismo y de la naturaleza, siendo curioso por todos y por cada uno que se ha ido explicando. Pues a grandes rasgos vimos todo este simbolismo, pero fíjense en cómo lo están asociando. Lo están asociando en muchas formas, en muchos trabajos. Para darle también que ese círculo sea una forma como de reloj, donde dice que a las 12 es el centro de ese hombre, a las 2.30 máxima coordinación, a las 3.30 velocidad y respuesta, a las 17 horas máxima eficiencia cardiovascular y máxima fortaleza muscular, a las 6 de la tarde máxima presión sanguínea, a las 18.30, a las 19 horas va a haber máxima temperatura corporal y a las 21 horas inicio de secreción de melatonina, a las 22.30 su presión de movimiento intestinal y vuelve a las 0 horas, 0 minutos, que es la noche, a las 2 de la mañana va a empezar un sueño profundo, 4.30 mínima temperatura corporal, o sea se baja la temperatura del cuerpo, a las 6.45 va a haber un salto de presión sanguínea que va a dilatar hasta las 6.45 y a las 7.30 fin de esa secreción de melatonina, a las 8.30 inicio de movimiento intestinal, que es la digestión, a las 9 de la mañana máxima secreción de testosterona en el hombre y así va a ir marcándolo a nivel de las funciones fisiológicas del hombre, pero se puede aplicar en muchas cosas. Pues, ¿qué les parece todos estos temas relacionados a Da Vinci? ¿Verdad que es espectacular este hombre que en una época tan antigua haya tenido esta visión de darle esa proyección a ese hombre? Todo lo que nosotros aquí vamos a ir viendo nos dice que esta imagen que se tiene del hombre se tiene en la época del renacimiento, aspiraba a gozar ampliamente de la vida del presente y reclamar toda esa libertad que se tiene. ¿Qué es la cuadratura de un cuerpo? Que es lo que aquí se está mencionando. Esta cuadratura del cuerpo es, en resumen, es todo ese círculo y un cuadrado que se delimitan todas las dimensiones de la figura humana. En resumen, este hombre de Vitruvio es el autor de arquitectura conocida hoy como los 10 libros de la arquitectura en un tratado escrito en latín y en griego antiguo acerca de toda la agricultura dedicado al emperador Augusto. Probablemente, Vitruvio se refería a la campaña de reparación y mejoramiento de la república de Marco Agripa. ¿Cuál es la mitad de este ser humano? Tenemos que la mitad del cuerpo se encuentra sobre los genitales. Esta mitad viene a ser un ajuste por el estudio que le hizo Leonardo da Vinci sobre ese cuerpo humano y sin embargo, existen adeptos que indican que la mitad del hombre se encuentra en el ombligo. Esas son cosas que se están diciendo ahora, que en la época del renacimiento fue una época llena de conocimiento que contrastaba con los siglos de la oscuridad en la Edad Media. Este renacimiento y un movimiento cultural que va a surgir en Europa durante el siglo XV y XVI. Pues esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video.